que hubo gente linda dos por acá en este vídeo continuaremos con el análisis del uso de todos los warframes durante el 2020 a lo largo de todas las plataformas si bien el episodio anterior se caracterizó por la pregunta por qué mi warframe preferido no sale este se caracterizará por la frase menos mal que mi warframe preferido no salió porque estaremos viendo a los menos usados y por ende los más impopulares así que si están interesados o interesadas entonces quédense conmigo este ratito que ya empezamos como de costumbre y antes de arrancar hay un par de aclaraciones que necesito hacer la primera es que tanto la voz como excalibur prime no serán tomados en cuenta para este análisis porque el primero apenas si tenía menos de un mes de lanzado en pc y no había salido en todas las plataformas durante el periodo que miden las estadísticas y el segundo es un warframe exclusivo de los fundadores del juego que no puede ser obtenido actualmente sin contar que sólo salió para pc mientras que la segunda aclaración es que las estadísticas empleadas son oficiales o sea proveídas por digital extremes y abarcan el uso de todos los warframes a lo largo del año 2020 y no incluyen el tiempo que estuvieron equipados antes de alcanzar el nivel 30 eso quiere decir que las estadísticas se enfocan en aquello que se usa maximizado no en lo que se sube de nivel otra cosa que quisiera mencionar es que todos los warframes que analizaremos a continuación poseen versiones prime ello quiere decir que parte de su impopularidad se debe a que los jugadores normalmente gravitan hacia las versiones mejoradas sin embargo ese no creo que es el factor más importante en la gran mayoría de los casos porque sucede que las versiones prime de muchos de estos warframes también son relativamente impopulares sin contar que hay otros normales que no se encuentran acá lo cual quiere decir que su popularidad es mayor factor que si amerita un análisis pormenorizado y que por ende será el centro de mi atención lo digo porque esta argumentación encaja a 7 de los 10 warframes que veremos a continuación así que para no repetirme en exceso he preferido comentar el tema de forma general no obstante ya va siendo hora de entrar en materia así que vamos allá número 10 hydroid nuestro querido capitán del charco abre este listado de lo menos popular usado por un 0.23 por ciento de la población general del juego en pc este uso también es de un 0.23 por ciento en playstation es de un 0.25 por ciento en xbox de un 0.21 por ciento y en el nintendo switch de un 0.23 por ciento las razones de la impopularidad de hydroid para mí son evidentes porque a pesar de ser un warframe relativamente efectivo para extraer recursos adicionales muchos prefieren a necros quien es mejor por demás obtener a este frame es bastante más trabajoso ya que implica el tener que enfrentar a beijek y luego pensar que es una pelea lo suficientemente divertida como para repetirla hasta tanto tengamos todas las partes lo cual no es un sentimiento generalizado si es que somos sinceros no obstante el uso de hydroid se expresa fundamentalmente entre los rangos 6 y 15 dentro del espectro de maestría algo que evidencia una heterogeneidad de usuarios en general este no es un warframe malo pero es superado dentro de aquello en lo que destaca y además farmearlo es un dolor de cabeza y medio número 9 nova y con ustedes la primera sorpresa aunque ciertamente no será la última usada por un 0.23 por ciento de los jugadores en pc dicho uso baja ligeramente a un 0.22 en playstation sube a un 0.24 en xbox mantiene la línea estándar con un 0.23 y en el nintendo switch se eleva un poco más a un 0.34 por ciento primero que todo debo decir que la versión prime es la que todo el mundo usa en lugar de la normal sin embargo me extraña el poco uso de esta versión ya que en general nova es una excelente warframe y obtenerla es relativamente fácil porque sus partes caen del raptor en europa y sus planos se compran en el mercado además las habilidades de esta warframe se adaptan a casi cualquier escenario con un poco de todo no creo que este sea un caso que podemos achacar a la complejidad de las habilidades porque nova es de esos frames que tiene dos builds y una de ellas es la más potente a base de duración y fuerza si bien es cierto que los jugadores tienden a usarla hasta tanto puedan saltar a la versión prime la diferencia que existe entre ambas es abismal y no sigue la tónica de otros frames como mencionar al principio al final su uso se extiende entre los rangos 5 y 18 con una presencia más marcada entre el 6 y el 13 número 8 es usado por un 0.22 por ciento de la población del juego en pc vemos que dicho uso es de un 0.18 por ciento mientras que en el playstation es de un 0.30 en xbox de un 0.29 en el nintendo switch de un 0.36 por ciento este es un warframe claramente más impopular en pc que en otras plataformas pero a pesar de ser una adición decente a cualquier equipo ash presenta dos problemas fundamentales que en mi criterio limitan su potencial y por ende su popularidad por una parte su obtención es mucho más aleatoria que la mayoría de sus congéneres ya que sus partes caen de los maníacos grenier lo cual quiere decir que tanto el drop como el enemigo tienden a ser bastante caprichosos a la hora de salir mientras que por la otra la build más potente de ash y la única capaz de elevar su consistencia a niveles realmente aceptables requiere de muchos ingredientes raros que no están a disposición de la mayoría de los jugadores siendo el más importante un set completo de engaño arcano esta conjunción de factores hace que los jugadores más interesados en usarle quienes se encuentran entre los rangos 5 y 13 realmente no puedan sacarle todo su potencial lo cual cimienta la impopularidad de ash número 7 mix usada por un 0.22 por ciento de los jugadores en pc esa estadística es de un 0.19 por ciento en playstation es de un 0.26 en xbox igual es de un 0.26 mientras que en el nintendo switch es de un 0.39 por ciento esta es otra de las warframes de malentendidas o sea cuya fama le precede pero en realidad ya no es tan mala como antes sin embargo su caso no es como el de wukong donde el cambio fue tan radical que le permitió lograr resultados realmente sorprendentes porque mix es en términos generales la misma warframe que era antes sólo que hace las cosas un poco mejor con todo y que sus ases psíquicos le ofrecen una pizca de versatilidad extra en lo que a sus usuarios se refiere mix parece ser una suerte de amor de verano para muchos jugadores ya que estos tienden a concentrarse entre los rangos 5 y 9 luego de lo cual casi que se olvidan que existe y para quienes piensan que la impopularidad de nick se debe a la versión prime les diré que el uso de la variante mejorada es superior pero no por mucho número 6 equinox usada por un 0.18 por ciento de la población del juego en pc es usada también por un 0.18 por ciento en playstation por un 0.17 en xbox por un 0.18 y en el nintendo switch por un 0.19 en general una consistencia bastante pareja entre todas las plataformas explicar el porqué de la impopularidad de una warframe excepcional en muchos sentidos es fácil si la analizamos desde una perspectiva más frívola equinox es un auténtico dolor de cabeza para farmear debido a que literalmente requiere dos sets de warframes diferentes para poder ensamblarla ello se traduce en tiempos de espera más largos y más cantidad de partes requeridas así como recursos invertidos por demás equinox también es complicada de entender si bien sus dos sets de habilidades le ofrecen una versatilidad casi sin paralelos en el juego ello se manifiesta a través de builds altamente especializadas que cumplen roles muy específicos lo cual dista mucho de lo que buscan los jugadores quienes tienden a preferir aquello que sirve para todos sin mucha complicación o lo extremadamente especializado pero al mismo tiempo extremadamente bueno en aquello en lo que se especializa y aunque equinox no es precisamente una warframe mala tenemos que reconocer que su naturaleza compleja mezclada con el hecho de que no destaca particularmente nada hacen merma en su popularidad algo que también afecta a su versión prime aunque en menor medida número 5 zephyr usada por un 0.18 por ciento de los jugadores en pc encontramos un uso del 0.16 por ciento en playstation de un 0.21 en xbox de un 0.19 y en el nintendo switch también de un 0.19 zephyr es una warframe poco usada porque sus habilidades no son muy buenas no por gusto con el lanzamiento de su piel deluxe verá la enésima pasada de balance con el propósito de bufearla aunque si le soy sincero yo esperaba un uso más bajo de zephyr no obstante es imposible tapar el sol con un dedo esta warframe posee una sola habilidad decente turbulencia mientras que tiene otra con la particularidad de que le permite viajar rápido en mundos abiertos al final del día nada de lo que hace zephyr es particularmente extraordinario y eso lo convierte en una warframe que ve poco uso a pesar de lo fácil que es de obtener ya que sus partes están en el dojo para aquellos interesados en anécdotas zephyr fue la primera warframe que construí demostrando así el hecho de que su uso se restringe a los rangos más bajos específicamente el 0 y entre el 5 y el 8 número 4 croma usado por un 0.15 por ciento del total de jugadores en pc dicho uso es de un 0.12 por ciento en playstation es de un 0.20 en xbox es de un 0.22 y en el nintendo switch es de un 0.19 seamos realistas hay dos cosas que afectan al uso general de este warframe primero es el hecho de que sus partes se obtienen a través de las convergencias y reunirlas todas lleva a su proceso luego de eso toca completar la aventura del nuevo extraño y para cuando terminemos toda esa odisea ya estaremos en posesión de farmear a la segunda razón que hace de croma un warframe poco usado me refiero por supuesto a su versión prime por regla general las versiones prime son más usadas que las normales pero el caso de croma es extremo cuando hablaba de nova decía que era difícil explicar por qué su versión prime le sacaba tanta diferencia a la normal pero con croma realmente no sucede así su versión prime es mejor y más fácil de farmear que la versión normal y además no está en la bóveda por regla general si un warframe en su versión normal es poco usado ellos se ve reflejado de alguna forma en la prime pero croma al igual que nova son excepciones por supuesto que está de más decirles que este es un excelente warframe considerado uno de los tanques más efectivos del juego gracias a su armadura de vejación y protección elemental es un hecho que para todo cazador de idolones warbes madre croma es casi que un obligado en el equipo número 3 banshee usada por un 0.15% de la población del juego con un idéntico 0.15% de uso en pc otro 0.15 en playstation un 0.13 en xbox y un 0.14 en el nintendo switch banshee es una de mis warframes preferidas pero la carencia de habilidades defensivas decentes le convierten en un problema con todo de que el shield gating ha beneficiado mucho a los warframes más blanditos dentro del roster actualmente su utilidad general se resume en el rol de controladora dentro de los farmeos intensivos de reliquias en cine o como proveedora de buffos escandalosos al daño gracias a sonar sin embargo armas funciones son extremadamente específicas dentro de un panorama que como dijera no hace mucho está más interesado en todoterrenos y en los casos de los especialistas populares como serían necros o sarin notamos que al menos cuentan con alguna mecánica defensiva decente algo que viabiliza sus usos en solitario una ventaja que no tiene banshee quien parece destinada a depender de la protección de un equipo para brillar en lo que respecta a quienes la usan encontramos que se repite una tendencia muy común ya que se concentran entre los rangos de maestría 5 y 13 número 2 atlas usado por un 0.10 por ciento de los jugadores en pc dicho uso es del 0.08 por ciento con un 0.15 por ciento en playstation un 0.16 en xbox y un 0.10 en nintendo switch es válido aclarar que todos los mains de este warframe están suscritos a mi canal y sus ganas de matarme incrementan cada vez que hablo mal de él pero malos chistes aparte las razones por las que atlas no se encuentran la preferencia de muchos son archiconocidas en parte porque las hemos visto en múltiples instancias dentro de esta misma selección por un lado farmearlo no es precisamente un paseo por el parque porque requerimos de archalas medianamente optimizadas y es que queremos salir airosos de la pelea contra jordas y por el otro atlas no es un buen warframe divertido sí pero bueno no esto lo he reiterado en numerosas ocasiones y es que en el juego hoy en día no existen warframes malos per se sin embargo los hay mediocres y atlas encabeza esa procesión su tanqueo es circunstancial e intermitente su daño no es malo pero superado por medio mundo su control es del montón su habilidad defensiva es un chiste el kevin y el brian son mis amigos del alma pero apenas si son una decoración con piernas verán este es un baile que ya me sé de memoria yo digo que atlas no es de los mejores vienen sus cuatro meses a decirme que se pasaron el camino de acero con él y que mire estas builds de personas que sí saben de atlas luego yo les respondo que se puede excavar un túnel con una cuchara pero eso no quiere decir que esa cuchara sea una buena herramienta de excavación entonces los cuatro mains responden que yo no sé nada y así sucesivamente al final de cuentas a atlas lo usan poco y antes que mencionen a la versión prime sí es más popular pero eso no quiere decir que sea popular número 1 y warframe menos usada de todo el juego durante el 2020 trinity usada por un 0.10 por ciento de la población del juego en pc ese uso es idéntico o sea un 0.10 en playstation baja 0.09 en xbox baja más todavía un 0.08 mientras que en el nintendo switch subió un pelín a 0.11 si están sorprendidos pues bienvenidos al club en caso de trinity es uno muy similar al de nova porque la popularidad de su versión premia es alta y eso hace que desde el punto de vista estadístico se aleje de la norma que ciertamente nos indica que los warframes prime se usan más que los normales pero siempre teniendo en consideración que si la versión normal es impopular entonces la prime también lo será sin embargo acá no sucede eso haciendo que trinity se una a nova y croma como las tres excepciones a dicha regla sin embargo hay otro factor que debemos analizar y que también creo que corroe el uso de esta warframe porque algo a considerar es el hecho de que la función principal de trinity siempre ha sido el apoyo a través de la sanación y la regeneración de energía sobre todo lo segundo pero en la era moderna del juego hay varios frames capaces de suplir ese rol con más versatilidad añadida sin contar que mejoras como los arcanos se han vuelto mucho más asequibles a las grandes mayorías y por supuesto la crisálida de gelminto ha permitido que en lugar de necesitar un frame de apoyo podamos reducir el rol a una habilidad de apoyo dentro del equipo con esto no quiero decir que trinity ahora sea una warframe obsoleta ni mucho menos pero existen factores que contribuyen a su poco uso más allá de la popularidad de su versión prime y de esta forma llegamos al final de esta disección de los warframes menos usados durante el 2020 en próximos vídeos comenzaremos a tocar el tema de las armas así que están atentos pero por mi parte ya va siendo todo por ahora si les gustó el vídeo lo encontraron interesante por favor consideren darle me gusta no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho para más cosas en el futuro y síganme en twitter para que estén al tanto de lo que sucede muchísimas gracias por haberme acompañado donde quiera que estén que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima se cuidan todos chao chao a la próxima y Gracias por ver el video.